Buenos días, hoy vamos a hacer una recepita nueva, molleja de pollo. Y se la vamos a dedicar, con vuestro permiso, a Carmen de Cocina con Carmen. Es una recepita muy fácil, el otro día estuve viendo la tuya y me recordó y me encantó verla y digo, pues yo voy a hacer la mía a mi manera, a de este reino, a de la tuya. En exclusiva, con el permiso de los seguidores, la vamos a dedicar y vamos a picarme. Esto es lo que yo le voy a poner. Vino blanco, ajo, picante, un poquito de gallina, pimienta, nuez noscava, la cebolla, el comino de la pizquilla, un poquito de tomate natural, que va a frito, con la molleja, y el aceite de oliva y el que ya está. Pero, es otra forma distinta a la tuya, que la vi en tele, me pareció muy bien, me pareció muy perfecta, pero bueno, como es normal de todo el mundo, yo, a mi manera, la del terreno. Y ahora sí, va a por ti. Bueno, señores, tenemos la mollejita, con su limoncito, que hay que ir a ponerle agua caliente, hasta que se quede esto preparado, y que no, bebe, 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 ahora cuando se le echa el agua fría, queda un poco aclaradito. ¿Qué conseguimos con el limon? Conseguimos el hielmo y conseguimos que se ponga blanco. Procedemos a preparar la mollejita. Primero, ajo. El aceite siempre, ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos andando y preparando esto, y cero coma, va a estar preparado. ¿Me dice, muleo? ¿Vale? El ajo, doradito. Más, no. Doradito. Pasado, se pierde el sabor. ¡Oh! Si, estábamos ahí, doradito. Bueno, eso es lo que yo creo. Mi caballito de sábanme, para que luego, cuando la me dice, y reduzca, que es lo que vamos a hacer con ella, es cuando le vamos a poner la molleja. Y ahora mismo, vamos a dar un 10 pesillos, 10 minutitos, 15, aproximadamente, para poner la molleja. Así que, vamos a ello. Vamos a echarle un cubito de sal. Y al momento de sal, un poquito de pimienta. Ahí está. Sal, un poquito de sal, pimienta, también quitarlo. Así, desde el poca. Poco paella. A ver, ahora sí. Bien. Y a un poquito más de pimienta. Y nos vamos a ir, a la bruja de... Ahora sí. Ya, lo dije. Y vamos a poner. Ahí. Oh, no. Oye, esto va apañando... Esto va apañando buena cara. Oh. Te voy a ir, se arreglar. No. Y automáticamente, le vamos a poner, el tomate de medilla, que tenemos que ir triturado, natural, y lo ponemos ya. Para hacerlo, ahí. A la misma vez, se la molleja. Oh. Más cojitas. Al menos caba. Una pizarreita. Algo así. Muchísimo de gusto. Ahí está. Y un uncito de comino. Algo así. Y yo. Algo así. ¿Ves? Cayena. Cayena, moría. Además, la muelo aquí, con la maquinilla de salantigua. Pues así lo más. Y ya, cuando le veé, medio, medio eso, es cuando le vamos a poner, el vino blanco. Ya mismo. Vamos a dejar lo que hierva un poquito. Bueno. Esto se va a ir a punto caramelo. Ya está. Prácticamente. Prácticamente. Para decir de alguna forma la expresión. Medianamente he terminado. Y ahora es cuando vamos a hacer el vino. Un paso. Yo que estoy a un cantito en todas las cosas. El vino también. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Ahora es el momento en que lo vamos a dejar de cocer ahí. Plum, 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 plum. Para quedar. ¿Qué es el cándalo? Vamos a dar un cuento y llora. Hasta ahora. No. No, 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 no. No. ¿Eso ya? No, 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 no. Si, que nada. No, 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 no. No. Está bien, ¿no? No. Está bien. Es que repito la migración marcada. Cuestión de gusto, la calquería es pan que le gusta por los puestos, pero bueno, yo lo digo por mí, a mí me encanta, pobre, este sería el cómo quedaría el plástico terminado, de esta forma y de esta manera, espero que os haya gustado, cualquier cosita, aquí estoy, impuesto y disponible, señores, ya no hay más pesado, va por ustedes, aguardarse, mollegito de pollo, sí, sí, pero del terreno, hasta luego.